Hayan policía a 70 mojaditos en casa de Laredo, Texas. Los oficiales iban a ejecutar una orden de aprehensión por otras razones y resultó una casa de seguridad donde encontraron hacinados y en mal estado a los indocumentados. De Rumanía, de Brasil, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala y de México, son los 70 indocumentados, entre ellos 13 niños, asegurados en una casa al sureste de Laredo este viernes por la mañana, la policía municipal, patrulla fronteriza y DPS de Texas participaron en el operativo, luego que los primeros los hallaron circunstancialmente, hacinados en una casa móvil de la colonia El Edén, sección norte. La policía local, a las 11 de la mañana de este 6 de abril, acudió a ejecutar una orden de aprehensión a un sospechoso de robo y allanamiento de vehículo, en la casa móvil de Aluminio, marcada con el número 4504 de la avenida Corral, entre las calles Fálicas Cade, dos cuadras al sur del camino La Pita Mangana. Al tocar a la puerta, los pandilleros notaron mucho movimiento adentro de tal domicilio. Vieron por las ventanas a muchas personas y escucharon varias voces, dijo Joe Baeza, vocero de policía. Era una casa de seguridad descubriendo que la vivienda servía como una casa de seguridad e indocumentados extranjeros que llegaron en diferentes grupos, en fechas y horarios diversos. Hubo al menos un arresto, un hombre joven delgado, bajo de estatura, con camiseta roja, única persona esposada y traída de una casa vecina. Joe Baeza, vocero de policía municipal, así como Gabriela Costa y Sara Meléndez, de la patrulla fronteriza, informaron de lo ocurrido. Son mujeres y hombres en su mayoría de México, pero también hay de Guatemala y Honduras, al menos tenían dos días ahí, puede que hasta tres sin alimentos y escasa agua, dijo Acosta. En el área, casa aledañas, investigadores del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, DHS, buscaban conexión con este caso, trataban de localizar a los coyotes o pateros responsables. Buscan entre los 70 al patero Gabriela Costa dijo que iba a procesar a cada uno y saber si entre los 70 extranjeros se encontraba oculto el coyote, es decir, que algún delincuente se hubiera confundido entre los indocumentados. No se dijo si estaban plagiados o contra su voluntad a la espera de que sus familias les enviaran dinero desde sus países o aquí en Estados Unidos para luego ser trasladado al norte, dentro de la Unión Americana.